Música Continuamos con las denuncias tras las barricadas de los testimonios víctimas del fascismo en Mérida. Esta vez desde el sector Santa Juana nos reportan la siguiente situación, una habitante vecina de ese sector. Buenas tardes, se trata de la situación delicada por la cual atravesamos anoche los vecinos de Santa Juana. Fuimos amenazados por la gente de la barricada y a la una de la madrugada comenzó una escarajosa de balas, de piedras, botellas. Y la policía, bueno, pues enfrentó la situación, recibimos apoyo de la policía del Estado. Pero es importante que se destaque que no se puede haber diálogo de paz y no sorprende la violencia y no paran las barricadas. Muchísimas gracias a Tazú y TV por darme la oportunidad de informar la amenaza de la que fuimos viviendo anoche. Mira, amenazaron, incendiaron unas casas, unos apartamentos y un taller mecánico. Y pasamos la noche demasiada intensa, demasiado fuerte. Fueron tres horas de violencia y logró la policía repeler las bandas y las hordas patistas hacia otro lugar. Estamos haciendo llamados a la paz y al trabajo, a la convivencia ciudadana, al rescate de los valores por la vida. No podemos seguir permitiendo esta situación de violencia, ya que hay muchas personas que trabajan, ancianos y niños de la vereda y del edificio. No pueden ser los métodos de discusión. No pueden ser los métodos de discusión.